¡Suscríbete al canal! Cuando tú no le das a tus hijos o a tu familia lo que ellos desean y lo que le pertenece a ellos, eso señores, es lo que tú tienes que decir hoy. Yo ya no quiero escuchar eso. Por eso yo quiero pedirte que a partir de hoy empieces a adoptar la mentalidad empresarial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Esa es la energía Esa es la energía De los que van a ser Los próximos millonarios De la industria de redes de mercadeo Quiero que te des Un fuerte aplauso por esa energía Como te lo mereces Y el mejor de los aplausos Vamos a darle el día de hoy A papá Dios que nos permite estar A cada uno de nosotros el día de hoy aquí Si ese aplauso fue para mí Estuvo espectacular Pero si lo es para el Rey de Reyes Eso merece un aplauso mucho más fuerte Un fuerte aplauso a todo este liderazgo Que hace posible que todo esto Hoy sea una realidad No No, 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 no Yo sé que cada uno de nosotros Amamos a nuestros nacionales y superior Así es que démosle el aplauso Como ellos realmente se lo merecen A nuestra amada mentora Ana Cantera Gracias 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 Y démosles la mayor energía Más A nuestra Élita ambasadora Stormy Wellington Están listos para el receteo mental Señores tomen asiento por favor Gracias a Dios tenemos este tiempo Para compartir con cada uno de ustedes Representamos a los personajes Men in Black Representamos a Men in Black Que tiene la misión Men in Black tiene la misión De proteger al planeta Tierra De los posibles ataques De extraterrestres Men in Black Agente secreto Tiene la misión De brindar Tranquilidad y paz A la humanidad En esta convención Venimos Como agentes No secreto Venimos como agente De cambio total de vida Repita conmigo Soy un agente De cambio total de vida Soy un agente De cambio total de vida ¿Qué tiene un agente De cambio total de vida Aquí en TLC? ¿Cómo debe ser un agente De cambio total de vida Aquí en TLC? Aquí en pantalla Me ayuda producción Con el siguiente slide Quiero compartir con ustedes Esta información Y dice así Nadie puede ser esclavo De sus paradigmas ¿Cuándo qué? Cuando surge Una posibilidad De cambio ¿Qué hay que hacer? Hay que cambiar Señores Paradigmas mentales Yo no puedo Nací pobre Yo no estoy en condiciones Para hacer eso Eso no es para mí Todas mis generaciones Son de pobres Entonces yo nací Y voy a morir pobre Pero ahí En ese momento Aparece una oportunidad Aparece TLC En tu vida Aparece un IBO Que está a tu nombre Que está Para heredar A tus generaciones A tus hijos A tus nietos A tus bisnietos Entonces señores Cuando hay una oportunidad De cambiar ¿Qué es lo que tenemos Que todos Coincidir? ¿Qué es lo que tenemos Que hacer? Tomar qué cosa? Una decisión Una decisión De cambiar ¿Quiénes han venido A esta convención Con la decisión De empezar A cambiar Las cosas En su vida? En sus finanzas En su familia En su economía ¿Quiénes hoy Que levante la mano Y dé un grito Fuertísimo Están decididos A cambiar A partir de hoy Señores Tú tienes Solamente tú Tienes La decisión De cambiar Nadie más Podrá cambiar tu vida Nadie más Tomará Esa decisión Por ti Yo quiero que tú Anotes eso Yo soy el único Responsable De cambiar mi vida Yo soy el único Responsable De cambiar Mis finanzas Yo soy el único Responsable De romper Paradigmas Del pasado Y empezar Una nueva página En mi vida Y en mi familia La siguiente Diapositiva Yo quiero Que todos Lo lean Alvin Toffler Periodista Futurólogo Escritor Del libro Famosísimo El hijo Que los Analfabetos Del siglo XXI No serán Aquellos Que no Sepan Leer Escribir Sino aquellos Que no puedan Aprender Desaprender Y reaprender ¿Qué es lo que Un agente De cambio Total De vida En Toralight Changes ¿Qué es lo que Uno necesita Lo más Rápido Posible Hacer Aprender Lo que tienes Que aprender Los cinco pasos Básicos Para el éxito La guía De inicio Todo lo que es La universidad Del sistema Del movimiento Atrévete Todo lo que son Las técnicas De cómo prospectar De cómo vender De cómo reclutar Eso se aprende Rápido ¿Qué cosas Hay que desaprender? Tu ego Yo llegué aquí Como médico Yo llegué aquí Como ingeniero Yo llegué aquí Como empresario Exitoso tradicional Yo llegué aquí Como arquitecto Yo llegué aquí Como contador Yo voy a ser A mi manera Yo tengo Suficiente experiencia Allá afuera Y habilidades En donde yo voy a ser A mi manera A tu manera Esto no va a funcionar Mala noticia Desaprende Rápidamente Desaprende Rápidamente Y empiezas A reaprender Lo que tú Necesitas Para avanzar A un siguiente nivel En este negocio ¿Quiénes están Aprendiendo hoy? ¿Quiénes están Desaprendiendo? Había sido No es así Como tú piensas Había sido No era Como tú creías Ese es un paso Muy importante Network marketing Agente de cambio Total de vida Tiene la posibilidad De una educación Continua Nadie Aquí Es producto Terminado Llegas a director No es No sos Producto Terminado Llegas a ejecutivo Tampoco Llegas a regional Tampoco Llegas a director Nacional Tampoco Llegas a director Global Tampoco No eres un Producto Terminado Llegas a embajador Llegas a embajador Ejecutivo Todavía seguimos Creciendo Todavía seguimos Aprendiendo La educación Es continua Por eso Señores Ser agente Ser agente En TLC Es lo mejor Que nos puede pasar La siguiente Diapositiva Quiero compartirles Entonces señores Antes de hablar de esto Reseteo mental Rápidamente Resetear Limpiar 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 Y avanzar Una razón O propósito Es una combinación De quieros Y no quieros Tu razón Yo no sé cuál es Tu propósito Yo no sé cuál es Pero yo te digo algo Sara y Derlis Hace cinco años atrás Marzo 2017 Cuando nosotros Conocimos A Ana Cuando nosotros Conocimos La industria O sea El negocio De TLC Nosotros señores Ya no queríamos En ese momento Seguir viviendo En la casa alquilada Que no nos gustaba Que tenía mucha humedad Afuera Y adentro Ya no queríamos Estar Tan frustrados Tan desesperados Por la llamada De los bancos De la financiera De las cajas De los usureros Doscientos mil dólares De deuda Ya no queríamos Que nuestro hijo De cuatro años Nos hablara Y nos dijera Quiero papá Para mi casa Quiero papá Para mi perrito Quiero para mi jardín Quiero para mis piezas Yo ya no quería Escuchar Esa mala experiencia En mi oído Con Sara ¿Por qué? Porque nosotros No podíamos hacerlo Y cuando tú No puedes hacer Cuando tú No puedes hacer No puedes realizar Tus sueños Cuando tú No le das A tus hijos O a tu familia Lo que ellos desean Y lo que le pertenece A ellos Eso señores Es lo que tú Tienes que decir Hoy Yo ya no quiero Escuchar eso Sara y Derlis Ya no quería Escuchar eso Ya no queríamos Repetir la historia De toda una generación De pobreza Ya no queríamos Ahora Sara y Derlis Cuando conocimos A nuestra mentora Elidiana Cantera Vimos que ella Cambió su vida En dos años Vimos que ella Estaba impactando La vida de otras personas Nosotros dijimos Nosotros sí queremos Queremos lo mismo Queremos la casa Queremos pagar Todas las deudas Queremos viajar El mundo Queremos contar Historia de éxito Queremos impactar La vida de otras personas Queremos dejar Una generación nueva Queremos eliminar Ese Esa generación De pobreza Que arrastramos De De muchos años Nosotros queremos Ser un cambiador De vida Y nosotros queremos Transformar nuestra vida Para poder cambiar La vida de los demás Yo te pregunto hoy ¿Qué es lo que te duele A ti para hacer este negocio? ¿Qué es lo que a ti Te duele para decir Yo ya no quiero Esto Yo ya no quiero Así Que levante la mano ¿Quiénes quieren ser Director Nacional de TLC? ¿Quiénes quieren Su casa propia? ¿Quiénes quieren El coche del año? ¿Quiénes quieren Viajar al mundo? ¿Quiénes quieren Inspirar a los demás A cambiar su vida? Estás en el lugar Correcto Y con la gente correcta Apláudete Fuertísimo aplauso Para ti Siguiente diapositiva Los empresarios Ven la realidad De las posibilidades Que aún no son Evidentes Para los demás Podemos leerlo Todo junto Los empresarios Otra vez Pero con energía ¿Conocen a esas personas? ¿Las conocen? Los empresarios Son aquellas personas Que creen Y que ven El final de la película ¿Podrás verlo? Allí la vas a ver A Ana Cantera Un poco diferente ¿Cierto? Como ella siempre dice Gorda Quebrada ¿Y? ¿Cómo? Gorda Quebrada Y deprimida ¿Conoces personas así El día de hoy? ¿Sí? Quizás ella podía estar así Quizás Stormy Wellington Podía estar así Como la ves allí Yo te pregunto El día de hoy Viéndonos así Allí Con esa pinta Creerías 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 Que en menos de siete años Ana Cantera Iba a ser ganadora De múltiples millones de dólares Que Stormy Wellington Iba a ser ganadora De múltiples decenas De millones de dólares Que Sara Y Derli Hoy ganadores Ya de más de dos millones De dólares ¿Qué es lo que necesitas? Siguiente diapositiva ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas empezar a desarrollar Una mentalidad Empresarial ¿Por qué? Hoy la historia Es diferente ¿Se ve diferente? ¿Es lindo? ¿Es inspirador? ¿Por qué? Hoy es diferente Simplemente Porque hubo Una creencia Una creencia Yo te invito El día de hoy Quiero que te pongas Por favor de pie Todos 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 Que te pongas de pie Que el día de hoy Tú entiendas Entiendas Que el negocio Que tú tienes En tus manos De Total Life Changes Que los productos Que tú tienes En tus manos Que el sistema De trabajo Que tú tienes En tus manos Son los mismos La misma empresa Lo mismo producto El mismo sistema De trabajo Que los ha llevado A ellas A ser multimillonarios De la industria Por eso yo quiero Pedirte Que a partir de hoy Empieces a adoptar La mentalidad Empresarial Que a partir de hoy Puedas salir Por esas puertas Con una actitud De empresario Y yo quiero Que me pongas Porte de empresario Ahora mismo Ponme porte De empresario ¿Cuál es tu mejor Porte de empresario? Levanta tu mentón Pecho saliente Pecho saliente Altitud de empresario Con esa misma Actitud de empresario Yo quiero Que salgas El día de hoy De esta convención Renovado Yo quiero Que salgas De esta convención Con la decisión Con la decisión Firme De que vas a ser El próximo Nacional De Total Life Changes Porque el día De hoy Porque el día De hoy Entendiste La magnitud Del negocio Que tienes En tus manos Que te va a llevar A ti A hacer realidad Cada uno De tus sueños Hoy lo acabas De entender Siguiente Diapositiva ¿Qué es un empresario? Pueden tomar Sus asientos Un empresario Es una persona Que de forma Individual O colectiva Atiendan bien Se fija Una serie De objetivos Una serie De objetivos Ejecuta Una estrategia Para conseguir Esos fines Y controla Y administra El negocio Siendo El responsable En la toma De decisiones Impresionante ¿Cierto? ¿Qué tenemos Allí? Número uno Metas Repítelo conmigo Repítelo conmigo Metas ¿Cómo quieres Terminar Este año 2022? ¿Cómo quieres Empezar El año 2023? 2023 ¿Ya tomaste La decisión De que va a ser El mejor año De tu vida? Para que realmente Sea el mejor Año de tu vida Necesitas El día De hoy Ponerte Metas Yo siempre Pregunto A las personas Y le digo A un director ¿Tienes fecha Para tu rango De estrella Creciente? ¿Para cuando Tu rango De estrella Creciente Te ves Como estrella Creciente? ¿Y qué me dice La mayoría? Mi embajadora Yo me veo Como nacional Yo me veo Como nacional ¿Les han dicho Eso? Pero para ser Un nacional Tú necesitas Llegar A estrella Creciente Necesitas Llegar A estrella Creciente Por eso Lo más pronto Posible Yo quiero Que el día De hoy Vos Le pongas Fecha A tu próximo Nivel Que allí En tu agenda Vos anotes La fecha De tu próximo Nivel ¿Cuándo Es tu rango De director? ¿Para cuando Tu rango De estrella Creciente? ¿Para cuando Tu rango De ejecutivo? Quiero que lo anotes ¿Para cuando Tu rango De regional? ¿Para cuando Tu rango De nacional? Anota En tu agenda Cuando vas A llegar A ese siguiente Nivel Necesitas Ponerte Metas ¿Cuánto Te quieres Ganar Antes de que Termine Este año 2022? Esas dos Cosas Anotan En tu agenda Lo siguiente Es hacer Un plan Un plan ¿Cuáles Son las Estrategias? ¿Cómo Vas a Trabajar Con tu Equipo? ¿Cuántos Planes Al día Vas a Dar? ¿Cuántas Publicaciones Al día Vas a Hacer? ¿Cuántas Llamadas De Zoom Vas a Hacer? ¿Cuántas Personas Vas a Salir A Dar El plan Necesitas Establecer Una Estrategia Un plan De Trabajo ¿Cuáles Son las Horas Que yo Le voy A Dedicar A Mi Negocio? Sin Un plan No Funciona Sin Un plan No Funciona Repítelo Conmigo Sin Un plan No Funciona Necesitas Establecer La Ruta Para Llegar A Tu Éxito Ahora Bien ¿Qué Es Lo Siguiente? Quiero Que Lo Digan Conmigo ¿Qué Es Lo Siguiente? Acción Acción No Significa Solamente Sentarme Con Mi Líder Hacer Un Plan Y Luego Irme A Dormir ¿Les Ha Pasado Eso? Si Yo Voy A Llegar Al Siguiente Nivel Yo Voy A Llegar Al Siguiente Nivel Me Siento A Planificar A Planificar A Planificar Y Al Día Siguiente Mis Excusas Mi Miedo O Cualquier Cosita Hacen Que Yo Deje De Lado Mi Negocio Y Nos Ponga La Acción Diaria Acción Diaria Repítelo Conmigo Acción Diaria Todos Los Días Día Tras Día Responsabilidad Responsabilidad Cuando tú Entiendes Que tu Negocio Depende Única Y Exclusivamente De Ti ¿De Quién Depende El Repite Conmigo Yo Soy Un Empresario Yo Soy Un Empresario Con Altitud Si tú Eres Un Empresario Entiendes Que El Éxito De Tu Negocio Depende De Ti Y Como Tal Te Haces Responsable Y Cuando tú Eres Responsable En Tu Negocio Tienes Disciplina Tienes Constancia Porque tú Entendiste Que nadie Lo va a hacer Por ti Que nadie Va A lograr Lo que tú Deseas En tu Corazón Dentro De este Negocio Te Haces Responsable Quiero Que en este Momento Puedan Tomar Su Celular Todos Por favor Toma Tu Celular Y Ve a La Galería Ve a La Galería Elige Una Foto Tuya Elige Una Foto Tuya Y Si Estás De Lejito Hazle Zoom Para Mirarlo Más De Cerca A Esa Persona Que Está En Pantalla Ya Todos Lo Tienen Quiero Que Le Mires Fijamente A Esa Persona Que Está En Pantalla Míralo Fijamente A Esa Persona Que Está En Pantalla Y Quiero Que Le Digas Tú Eres El Responsable Tú Eres El Responsable De Que Mis Sueños Se Hagan Realidad A Partir De Hoy Te Tengo La Mirada Puesta Te Estaré Mirando Te Estaré Observando Te Estaré Controlando Porque Si No Lo Logro Tú Serás El Responsable Tú Serás El Responsable Cada Vez Que Quieras Poner Una Escusa Cada Vez Que Te Quieras Derribar Por Las Críticas Cada Vez Que Quieras Dejar De Lado Tu Negocio Abre Tu Galería Y Mírate A Los Ojos Mírate A Los Ojos Y Con Vergüenza Dile Tú Eres El Responsable Tú Eres El Responsable Siguiente Diapositiva Quiero que lo Leamos Por favor Todos Juntos A la Cuenta De Tres Uno Dos Tres Somos Agentes De Cambio Total De Vida Agentes De Esperanza Agentes De Sueños Nuestra Misión Es Rescatar Personas Ayudarlos A borrar Sus Paradigmas Mentales Derrotar A los Extraterrestres De Las Críticas Los Miedos Las Escusas De Las Malas Energías Y Llevarlos A Un Mundo De Paz Y Tranquilidad Llamado Libertad Financiera Mil Familias Libres Mil Familias Libres Mil Familias Libres Los Amamos Familia Señores Cada vez Que actúas Como agente De Cambio Total De Vida Cada Vez Que actúes Como agente De Cambio Total De Vida Vas A Ingresar A Las Casas A Dar Planes Si O No Todas Las Noches Salimos A Dar Planes Todas Las Noches Salimos A Los Hoteles A Las Reuniones A Dar Planes Cada Vez Que hables Con una Persona Que Probablemente De Cada Diez Personas Que tú Hables El Proyecto Ocho Te van A Decir Que No Y Cada Vez Que te Digan No Recuerda Esto Prenda Tu Lucecita Que Empiece Que empiece A resbalarte Las Críticas Que Empiece A Resbalarte Que Empiece A Resbalarte Los No Los Rechazos En Paraguay Nosotros Le Llamamos De Una Forma Niemolente Niemolente Cuando Te Pones La Gafa Paraguay Niemolente Quiero Que Lo Digan Conmigo Niemolente Niemolente Cada Vez Que Te Digan Ahí Va Ese Millonario Que Vamos A Hacer Niemolente 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 Cada vez Que te quieran Juzgar Que te quieran Criticar Que Vamos A Hacer Niemolente Que Todo Te Resbale Familia Y Te Hagas Un Nacional De TLC Chao Chao No No Sin Antes De Retirarnos Queríamos Nosotros Este Momento Muy Especial Y El Único Momento Que Tenemos Escenario Señores Nosotros Tenemos Una Manada Que Se Llama Nuestro Equipo De Paraguay Actualmente Yo Quiero Que La Gente De Paraguay Levante La Mano Y De Un Grito Fuertísimo Familia Que Vinieron De España La Familia De España Pero También Queríamos Hacer Honor A Este Momento A Nuestros Queridos Embajadores La Manada Está Incompleta En Esta Convención La Manada Está Incompleta En Esta Convención Matías Y Liz Por Razones Muy Personales No Pudieron Estar El Día De Hoy Y Como Todos Saben Nuestros Embajadores Diana Y Fernando El Día Sábado Mientras El Día Viernes Mientras Estábamos En Éxito En Tacones Floreció Una Flor Y Vino Zaira Vino Zaira Así Es Que Queremos Que Le Mandemos Un Cariño Yo Sé Que Los Líderes Están Grabando Que Le Mandemos Un Cariño Fuertísimo A Nuestros Globales Y A Nuestros Embajadores Que Yo Sé Que Quedaron Muy Tristes Mucha Energía Mucha Energía Mucha Energía Mucha Energía Los Amamos Mis Líderes Los Amamos Muchas Gracias